Alguito por ahí para calentar al público, bueno, pues si de eso se trata, que las redes sociales se mueva todo, caray. Y sinceramente pesa muchísimo más la playera de Chivas que la de Cruz Azul, y por eso pueden brillar más en Cruz Azul, o en el caso de Chino Huerta, que menciona Berito, en Pumas, porque la playera de Chivas pesa. Se juega Zurdo en el Azteca. Se juega en el Azteca porque hay un concierto de Alejandro Fernández, creo que en la Plaza de Toros. ¿Al cual vas a ir? No, no voy a ir. No, voy a ver el partido, por supuesto. Se juega en el Azteca, donde al Guadalajara lo apoyan incondicionalmente, Zurdo, porque el Guadalajara tiene aficionados en todo el país, y porque yo creo que en la localía le va a pertenecer a las Chivas. Bueno, yo decía acá en Punto Final hace unas semanas que Cruz Azul iba primero, pero que había jugado con los últimos de la tabla, y aficionados de la máquina me mataron y me tiraron por las famosas y benditas redes sociales. Pero ahora, en los últimos cuatro partidos, le tocó Tigres y ganó. Le tocó América y hizo un partidazo Cruz Azul, a pesar de que perdió 1 a 0. Y ahora se va a enfrentar con Chivas. Entonces, estos partidos nos demuestran que Cruz Azul está para más, que está jugando muy bien, que no solo le ganaba a los últimos de la tabla. Así que les mando un abrazo a los aficionados de Cruz Azul. Nada contra el Cruz Azul. Pero recién ahora se está enfrentando con los rivales que van a definir el torneo. Exactamente, y ve lo que pasó con el América. ¿Por qué defines como partidazo el partido de Cruz Azul? Porque no mereció perder Eddie con América. Pero no logró hacer nada claro, no sé, al principio del primer tiempo se pudieron haber llevado cuatro goles. Sí, pero en el segundo tiempo metió al América en un arco, como no lo había metido nadie, y lo hizo ver mal. Falló en la definición Cruz Azul, es cierto que falló. Pero tampoco es que tuvieron muchas oportunidades. ¿Fundió Álvaro en un arco o el América replegó líneas? Eso. No, 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 no. Jardiné, una de las estrategias de él no es replegarse bajo para contragolpear. Yo creo que sí, yo creo que el América quiso. Jardiné siempre quiere tener la pelota para atacar, y más con los jugadores que tiene Jardiné. Cruz Azul lo metió con buen juego. Sí, pero en un partido que vas ganando, esa opción que pones en un partido que vas ganando, en el partido en el que vas ganando ya uno por cero, mejor retrasar líneas, sabes que te puedes defender bien, y no creo que lo haya metido Cruz Azul, porque de todas maneras salían tocando excelente en la América. Pero ese es tu equipo grande, Eddie, que va ganando uno a cero, y hay que meterse atrás a cuidar el gol. Hay que ganar el partido, y sobre todo hay que ganar un clásico, y hay que llevarnos los tres clásicos en el torneo. Pero no se trata de la América ahora, perdóname. Estamos hablando de Cruz Azul. Pero estamos hablando de que Cruz Azul no jugó bien contra la América. Contra Tigres, en verdad, ahí sí jugó bien, la verdad, perdón Berito. Con el autogol de Tigres. Fue un autogol. Le vas a dar el crédito. Pero ahí sí llegaron muchísimas veces. Pero entró el chícharo. Sí, sí, lo dijimos. Entró el chícharo, le dieron dos patadas, una muy artera, de Natán, que fue a buscarlo casi a medio campo, y fue a la rodilla directo, y el chícharo demostró que está físicamente bien. Sí, le faltan minutos. Sí, claro, le faltan minutos, pero por lo visto, en los pocos minutos, jugó cinco minutos, digo, tampoco podemos darnos cuenta bien, o hacernos una idea de cómo anda realmente el chícharo. Pero, ¿es momento de darle 20, 25 minutos de partido contra un equipo complicado como Cruz Azul? Bueno, si ya entró, ya está listo, ¿eh? Si ya fue convocado, ya estuvo un juego, los minutos que haya estado, el chícharo ya está dado de alta, ya está listo. Entonces, al próximo se le tienen que ir aumentando y aumentando, pero bueno, aquí no hay tiempo para la espera, ¿eh? Porque creo que ese nueve que estaba tanto esperando las chivas tiene que empezar a funcionar. Y si ya está jugando, lo tienen que poner a meter ya a jugar al 100. Físicamente ya está. Y estás convocado. Si estás convocado, es porque estás al 100 ya. Si no, no te convocan. No te van a convocar a un 80% o un 90%. Ya te ven físicamente bien. Tal vez te puede faltar el ritmo, pero la única forma de que agarra el ritmo es jugando, ¿no? Pero si él ya está físicamente bien, me parece que mentalmente está bien. No tiene ningún miedo de que ya a Nathan Silva le dio la bienvenida otra vez al fútbol mexicano y está bien. Entonces, me parece que yo creo que ya le van a poner más de 25 minutos, me parece, en este partido. Y sobre todo porque también son partidos en donde pesa la jerarquía del jugador. No es lo mismo que juegue cualquier jugador que tiene chivas a que juegue el chícharo en la parte de adelante. La verdad, si preocupas.